Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidas de una vez más a mi canal. Mi nombre es Natalia, por si es la primera vez que me visitan. El día de hoy vamos a probar un shampoo en seco, ya que muchas niñas me los mencionan y a mí, la verdad, ya me entró muchísima curiosidad y pues vamos a ver qué tal funcionan y si no son básicamente, pues, un jabón en barra. Así que si están listas, ¿qué les parece? Sí, vamos, comienzo. Bien, yo voy a utilizar este shampoo de Lodge, pero en definitiva podría ser cualquiera que vendan en tiendas de productos naturales o artesanales. El producto se ve así, es un circulito. Huele rico, huele como a... a flores, pero también un leve aroma a frutas. Está rico. Yo tenía la idea de también probar el acondicionador en barra porque era un concepto que me interesaba bastante, pero desgraciadamente cuando fui a la tienda lo tenían agotado y no sabían cuándo lo iban a traer de vuelta, por lo que me obsequiaron esta muestra con su acondicionador número uno, el Happy Happy Joy Joy. Entonces, lo que vamos a hacer es aplicar el shampoo en toda la cabeza. El shampoo es el Jason and Argan Oil, me parece. Y nada más de un lado voy a utilizar el acondicionador para ver qué tan humectantes son estos dos. El shampoo tiene un costo de 240 pesos mexicanos, 55 gramos, algo así como unos 13 dólares. Y el acondicionador, déjenme checar. 315 pesos 100 gramos, 565, 250 y 1150 medio kilo. Wow, esta cosa debe de ser increíble. Tiene un aroma muy floral, herbal, como a una colonia para después de bañarte, un poco antigüita. No me gustó. Perfecto, pues dicho esto, ¿qué les parece si me acompañan a mi baño y aplicamos los dos productos? Bien, como pueden observar, el shampoo hace luego, luego espuma. No tienes que pasar muchas veces y cubre súper bien. La espuma se siente suavecita. Voy a dejarlo por aquí. Ok, ahora voy a ir a enjuagar. Bien, dividí mi cabello para no perderme. Ahorita lo que estoy haciendo es aplicar el acondicionador. Desenreda muy bien. Los dedos deslizan padre. Cuando enjuagas el shampoo, lo único que noté es que no te queda el cabello duro, pero sí una sensación rara. O sea, el cabello no se siente tan manejable. No es fea, pero sí se siente como extraña, porque en definitiva el cabello no se siente tieso, pero pues tampoco se siente suave. Ok, entonces nada más voy a enjuagar el acondicionador y estoy de regreso en el estudio rapidísimo. Ok, estoy de vuelta. Ya nada más lo que me faltó es desenredar el cabello mientras enjuagaba el shampoo. Ahora vamos a pasar a peinar el cabello. Recuerden que en mi lado derecho me puse el acondicionador y en el izquierdo nada más el shampoo. Entonces hagamos eso súper rápido. Algo que me está gustando mucho es que los dedos deslizan muy bien a la hora de hacer los churritos. Para las chicas que no conocen muy bien esta marca, sus ingredientes provienen de comercio justo, su filosofía es la conservación del ambiente, que no se proveen animales. Y la verdad está muy padre que marcas así existan. Yo sé que esta en especial está en una categoría premium de lujo, pero en verdad los ingredientes lo valen. Yo creo que tienen ingredientes de excelente calidad. Y ahorita se los voy a describir un poquito más a detalle, pero eso lo hacemos. Ya saben, mientras dejamos que el cabello seque y así aprovechamos un poquito más el tiempo. Este lado sí se siente más suave, obviamente por el acondicionador, con más lubricación. Pero en verdad que el shampoo no te deja una sensación mala tampoco. El shampoo que escogí me lo recomendó la chica de la tienda porque yo le pedí a alguno que no tuviera muchos aceites por aquello de los residuos y me recomendó ese de Argan. Ahorita voy a ver igual cuántos aceites contiene, porque de hecho yo iba por otro que estuve leyendo en su página en línea, pero tampoco lo tenían. Entonces ella me ayudó en cuanto a escoger algún otro. Y no sé si esté loquita, pero siento que el rizo se activó mejor con el shampoo que con el acondicionador. Ya nada más doy forma en la parte de arriba y terminamos. Ya quedó lista la forma del cabello. Cuando terminé me bajé rápidamente a desayunar porque aún no lo había hecho. Y pues ahorita, ¿qué les parece si mientras dejamos que seque por completo les platico de los ingredientes y lo que nos prometen los productos? Ok, en cuanto al shampoo nos dice, En busca de un pelo más fuerte, brillante y suave, conseguir un cabello perfecto ya no es un hito. Pruebe este shampoo sólido de aceite de Argan que tiene el mismo olor que nuestra burbuja Rose Jam. Es ideal para mantener el cabello de tono claro o mechas doradas en las mejores condiciones. La combinación del aceite de Argan y la glicerina humectante es muy conocida por nuestros fans del acondicionador corporal Rose Argan y es uno de nuestros superventas, así que ahora puedes también disfrutar de sus beneficios en el cabello. Los ingredientes son básicamente jabón. El laurel sulfato de sodio, agua, gel de agar-agar. ¿Qué será eso? A ver, vamos a ver. El agar-agar es una sustancia gelatinosa, un polisacárido sin ramificaciones obtenido de la pared celular de varias especies de algas. Ok, nos quedamos en glicerina, perfume, absoluto de rosa, aceite de geranio, aceite de limón, cumarina, citronelol, geraniol y color artificial. Aquí básicamente los de nombre raritos son ingredientes sintéticos seguros y los demás ingredientes naturales por lo que ellos nos señalan. Ahora, en cuanto al acondicionador, atrae todas las miradas con este acondicionador de aroma veraniego a base de aceite de jojoba, nerolí y toronja, leche de almendra y agua de rosa y azar para hidratar. Deja que te envuelva en su fragancia y siente cómo te levanta el ánimo a ti y a todos los que estén a tu alrededor. Hemos usado leche de almendra porque es un hidratante suave y ligero, pero reparador que acondicione el cabello y hemos añadido glicerina para que mantenga y retenga la hidratación. Muy bien, y pues en cuanto al aroma, les vuelvo a repetir, el shampoo me encantó, creo que tiene una mezcla perfecta a fruta y flores que sí, sí me gustó. Pero el acondicionador no creo que sea ese aroma veraniego que atraiga todos tus sentidos. A mí más bien me olió mucho a hierbas y a rosa, así como de un producto antigüito, pero sí, no, el acondicionador no me gustó, no me gustó el aroma. Y pues ahora sí, yo me voy a ir un ratito para que seque por completo el cabello. No se vayan porque ya se regreso con el resultado en un segundo. Y así es como queda el cabello. No sé ustedes, pero yo quedé sorprendida con el resultado del shampoo por sí solito. O sea, nada más estoy utilizando shampoo y puedo ver una cierta definición. Miren, este risito se ve muy lindo. O sea, yo creí que iba a terminar con el cabello súper abierto. Y se siente suave, manejable. Wow. Ahora, del lado del acondicionador sí puedo ver poquita más definición, pero si no les digo que en este lado estoy utilizando acondicionador y aquí solamente shampoo, yo creo que el resultado es muy similar. Y de hecho, creo que se desprendió más el cabello, miren, aquí atrás, con el acondicionador que solito el shampoo usa. Digo, no es una definición perfecta porque pues nada más estoy utilizando shampoo, pero se ve muy bien. Ahora, sí, el acondicionador cuesta bastante dinero. O sea, medio litro, mil pesos, siento que es demasiado dinero. Y realmente no noto algún diferenciador que me haga decir, wow, voy a comprarlo. Definitivamente no. Lo que quizás sí haga es probar el acondicionador en barra porque este jaboncito me gustó muchísimo. Como podemos ver en los ingredientes, el jabón está hecho básicamente de laurel sulfato de sodio. A mí me hubiera gustado que en vez de ese sulfato hubieran utilizado el laurel sulfato de sodio porque ese es un poquito más suave, con pieles sensibles y yo se los hubiera agradecido muchísimo más. No sé, lo voy a seguir utilizando y pues vamos a ver si no me reseca el cuero cabelludo, me da comezón. Si sigues el método para cabello rizado, estos productos son a base de sulfatos. Podrías, no sé, utilizarlos una vez a la semana como tu limpieza profunda. No contienen siliconas y bueno, los ingredientes son súper naturales. No sería un producto que utilizaría a diario porque es rico en aceites, pero sí, sí le brinda humectación al cabello, me gustó. Y pues si tienen al alcance un shampoo en barra, denles una prueba, se los recomiendo muchísimo. A mí me gustaron bastante, me gustó que al aplicártelos no necesitas mucho producto, pasas rápido. Al menos este hace una espuma muy, muy linda, suave y sí, yo creo que le doy en definitiva 5 estrellitas a este shampoo. Por mi parte es de todo, espero que este video les haya gustado, que les haya sido de mucha ayuda. Si fue así, por favor, déjenme manita arriba para saberlo. No olviden suscribirse y visitarme en Instagram para estar en contacto. De igual forma, si tienen algún otro producto que les gustaría que probara, que me recomendaran, por favor, déjenlo aquí abajito para que pueda leerlo. Nos vemos en la próxima, que tengan una excelente tarde. Adiós.